Seguimos en TV Universidad, arrancamos este segundo bloque, estamos conociendo el pensamiento de Ricardo Echeverry, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. En este bloque vamos a conocer su pasión por estudiar ciencias naturales, sobre su profesión y sobre su trabajo. Nosotros, nuestros primeros viajes eran en Rastrojera, ahora salís en una 4x4, antes dormías en carpa, ahora no, pero te tenés que habituar a lo que es vivir dentro de un ambiente natural, a veces más o menos hostil, convivir con eso, convivir con un grupo de gente. Así, continuamos conociendo a Ricardo Echeverry, decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en profundidad. Volví a la Facultad en el 79, estuve trabajando afuera como geólogo y luego volví en el año 79 como ayudante. En una materia, en esa época no había concursos, las designaciones eran, digamos, directas, a pedido de los profesores. Y bueno, entré en ese momento en la materia que ahora soy el profesor. Como ayudante hice mi carrera de ayudante diplomado, JTP, profesor adjunto y ahora titular. Bueno, en el 87 rendí mi tesis doctoral y a posteriori ingresé como investigador del CONICET y seguí en la cátedra. Y bueno, posteriormente, la medida que se volvió a la actividad normal, que era lo que tendría que haber sido habitual en la universidad, con participación de los claustros, etcétera, empecé como en el centro de graduados, que se formó en esa época, en el año 84-85. Fui de los dos primeros consejeros graduados en el año 86. Y bueno, posteriormente he sido profesor de la facultad, consejero académico de esa época. Y fui decano 2001-2004, 2004-2007 y ahora, que creo que será la última, en la cual terminaré en abril del 2018. Yo en esos años era ayudante o JTP, entonces yo tenía que dar los prácticos, nada más. Y los prácticos significaban esas ocho, nueve horas que yo tenía en la semana, es decir, que el resto del tiempo lo podía dedicar a la investigación. Y en cuanto a la salida de los viajes de campo, siempre nos complementábamos de manera que hubiera alguien para dar la clase mientras los otros estaban trabajando en el campo. Es decir, que se podía hacer perfectamente. Que cualquier persona que haya venido o decidido estudiar ciencias naturales, eso es una pata fundamental que le tiene que gustar. Si no, a la larga termina dedicándose a otra actividad. Si solamente quiere estar acá en gabinete o en el laboratorio, es muy difícil. Te tiene que gustar y tenés que acostumbrarte a trabajar en el campo. Hoy salir al campo es salir con mucha más seguridad, mejores equipos que hace 40 años. Nosotros, nuestros primeros viajes eran en Rastrojera, ahora salís en una 4x4. Antes dormías en carpa, ahora no. Y si vos vas a trabajar en una empresa, las empresas viven en trailer. Es decir, pero te tenés que habituar a lo que es vivir dentro de un ambiente natural, a veces más o menos hostil. Convivir con eso, convivir con un grupo de gente, no tener problemas de comunicación, saber adaptarse a la vida de la gente. Digamos, yo he tenido conversaciones muy interesantes en mis viajes con gente, con puesteros. En Patagonia, por ejemplo. Y vos tenés que llegar y escuchar los 4 o 5 horas hablar, porque los tipos capaz pasaron dos meses que no hablaron con nadie. Y eso tenés que aprenderlo y tenés que a la mañana comer ellos del desayuno en mate, con pan y torta frita y capón, que le quedó de la noche anterior. Y si no comes, es como que lo estás despreciando. Entonces todo eso tenés que aprenderlo a... Es decir, es como parte del aprendizaje de tu futura vida profesional. El Museo General de La Plata fue creado en 1884, en base al proyecto de un coleccionista, Francisco Pascasio Moreno. En 1906, el museo pasó a depender de la Universidad Nacional de La Plata. Desde ese momento, empezaron a compartir espacios entre el museo y la facultad. No te vayas, ya regresamos con la última parte de la entrevista al doctor Ricardo Echeverri. Quédate acá en TV Universidad. La Academia de La Plata La Peña Salud